Música Es que ahora mismo estás con 7 años, ¿no? Que es la primera, lo primero español que sale en Netflix. ¿Qué tal? ¿Qué recibimiento ha tenido? Pues muy bien, la verdad es que me llegan felicitaciones y buenas críticas de toda parte del mundo porque lo bueno que tiene esto es que se ha estrenado así de un golpe en todo el mundo, en 190 países, 86 millones de suscriptores que tiene Netflix y me llegan cosas muy bonitas, yo disfrutando. ¿Y qué esperas de esta película? ¿Qué es lo que vienes a ver hoy? Pues a emocionarme un poco, a ver a mi Alexandra Jiménez, a ver lo bien que lo hace, a Karra, a Dani y a ver esta historia que me han dicho que es muy emocionante. Sabes que es una historia real, ¿no? Sí, 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 de hecho coincidimos en el rodaje allí en Barcelona y sabía que se lo han currado mucho, o sea que espero que se note. Hola, soy Paco León y desde el estreno de 100 metros mando un saludito a toda la universidad complutense y en especial a MUBI. Chao. Gracias. 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 Gracias.